Bueno, mi gente, Meraldo Lovera con todos ustedes. Vamos a ver la situación de los haitianos después del cierre de la frontera, definitivo. Por ahora, definitivo, porque el presidente dio una orden de cerrar toda la frontera, porque los haitianos no han acatado la propuesta que le hizo el presidente para el diálogo, para ver si se llegaba a un acuerdo, pero ellos en verdad no están como en eso. Vamos a ver, porque el 50% del comercio aquí en el mercado que se hace los sábados aquí en Loma de Cabrera es prácticamente de los haitianos. Vamos a ver cómo está la situación hoy. A ver cómo están los haitianos, a ver si están vendiendo algo. Mi amiga, mi amiga. Aquí sí hay una amiga que ya vende mercancía. Una haitiana, ya parece que está al día con sus papeles. Ella está al día con su... Tiene su documentación al día, mi gente. Vamos a chequear, vamos a chequear. Prácticamente, prácticamente está... Está, 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 está vacío, mi gente. Déjame ver, déjame ver. Hay algunos haitianos, sí, que están vendiendo. Que venden los sábados aquí, pero prácticamente no está, no está, no está, no está igual. Como, por lo menos, ustedes, como están todos los sábados aquí en Loma de Cabrera, mi gente. El mercado está, el mercado está un poco más vacío. Más, 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 más. Más vacío hoy. Pero se está dando, se está, se está, se está dando, se está dando el mercado. Se está dando el mercado. Aunque ustedes no vean, no vean tanto, tanto, tantos haitianos. Porque prácticamente, como les dije, más el 50% son vendedores haitianos. Lo que venden aquí, en Loma de Cabrera, mi gente. Bueno. Hay un control, hay un control migratorio. Pero sí vemos algunos, vemos algunos morenos. Vemos algunos morenos ofertando, ofertando su mercancía. Aquí, en el mercado de Loma de Cabrera, mi gente. ¿Qué se hace en los sábados? Aquí es el mercado que se hace los sábados. Aquí, en Loma de Cabrera. Vamos a chequear aquí, a ver, por este lado. Vamos a chequear aquí. Aquí los sábados es prácticamente lleno. Llenos, 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 llenos. De mercancía. Pero sí vemos algunos morenitos. Vemos algunos morenitos. Pero no como, como se ve, como se hace el mercado, mayormente. Si está limpio, eso veo. Que hay, hay por lo menos un control con los morenos. Que le afecta un poco el comercio. Prácticamente, hoy está un poco el mercado con los morenos un poco controlados. Aunque le afecta, como le dije, al comercio. Porque más del 50% de los vendedores aquí en Loma de Cabrera son haitianos. Hay una morenita vendiendo también. Tú siempre vende los sábados aquí. Oye, mamá, tú vende los sábados siempre aquí. Y no hay problema, ¿no, verdad? Ya por lo menos tú estás, tú estás al día con tu documento. ¿Tienes documento? Ok, qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios, por lo menos. Hay otra morenita que vende también. Y ellas por lo menos están al día. Las que están aquí están al día con sus... Con sus documentos. Mi gente, ya usted sabe. Este es el mercado de Loma de Cabrera. Y esta es la situación. Esta es la situación que se está dando. Después del cierre de la frontera, ¿eh? Después del cierre de la frontera. Esta es la situación que se está viviendo aquí en Loma. De Cabrera, mi gente. Ustedes saben. Seguimos, seguimos. Seguimos recorriendo, seguimos recorriendo. Y chequeando. El mercado está un poco hoy. Después de decir más, es tranquilo. ¿Cuánto operaciones? Más tranquilo. Que, como le digo, el comercio afecta un poco más. No, pero no. No, pero no. No, pero no. No, porque trae la petralla de negocio. Porque más del 50... Porque más del 50... Fíjate, lo que venden aquí. Son de Nación.